Se me cumple hoy el sueño que dejó de hacer Y fue por rebelde y al metal pesado me aguanté Salir de gira para llevarte en vivo el concierto Exalta mi vida, cumplir con lo que fue mi deseo Cuando ya le pude la ciudad central, los horizontes me ven Ruta sandal para llegar y mostrar que soy quien quise ser Desde siempre esperabas nuestra suerte Y no será el pedo, pues que ayer vengo sin llanto por verdad Escuchen ellos la razón y el porqué de mi cantar ¿De dónde llega? Seguro alguien sintiéndolo está Hoy sin pensar en ganar o perder, disfrutando una besta Debe soñar y llanto real, la cual te vivi a poste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!